Como vio que yo lo estaba agarrando, lo quiso agarrar, o sea, quitarme lo de la manita. ¿Ah, sí? Sí. Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video. Lo que tengo atrás es un Don Quijote, un mega Don Quijote. Hay tiendas dentro, hay para comprar frutas, hay para comprar ropa, hay para comprar cosas de camping, hay para todo. Y hoy día han abierto una de las mejores tiendas, o yo pienso que la mejor tienda de Japón. Hablando de empresas grandes ya. Y me refiero al Surugaya. Así que vamos a ver qué podemos encontrar en esta tienda, ya que hoy día es su inauguración. Y bueno, entramos, ahí está, ahí está en un lugar donde te venden flores, ya ven. Pero toda la gozadera está en el segundo piso. Vamos a ver. Aquí estoy con mi esposa, viene chismosa nada más, quiere ver qué hay. Ahí está la gente, miren, ahí están buscando, ya miren. Están como unas ratas afuera. Pero lo que no saben es de que ya llegó la rata mayor. Miren cómo están todos ahí, acumulados. Es que muchas veces cuando abren una de estas tiendas nuevas traen cosas novedosas. Y muchas veces está mucho más barato. Así que miren todo esto. Por acá hay un apartado de videojuegos. Miren ahí, la Nintendo 64 Clear Blue, 21.000 yenes. Está en un estado, ahí más o menos la verdad. ¿Cómo compran? Mira, se les cae todo. Y eso que son artículos sencillos, son artículos como llaveros. Por ejemplo, una chica está agarrando el tema de, ¿cómo se llama eso para echarte aire? Ah, abanico. Un abanico. Ya, abanico de Hello Kitty. Se les cae todo. Es una locura, sí, las canazas están llenas. No sé qué será, no sé si lo venden o qué, la verdad ni idea. Mira eso. No, sí. Acabo de ver a un chico con una cajita sorpresa. Y ya mi esposa se volvió loca ya. Ya está que busca por todos lados la caja. Porque en realidad no hay tantas. No es que abunden las cajas sorpresas. La cola para pagar. Sí, mira, todos tienen cajas, ¿ves? Esas cajas sorpresas. Ahí de Famicom. Hay mucha gente. Hay cajas sorpresas de Super Nintendo. Sí, pero no se puede entrar. Sí, es una locura. Yo creo que esta gente, muchos de ellos vienen de otros lados. Vienen de Tokio, se enteran de que va a haber un surugaya nuevo. Y vienen así al por mayor. Y después ya se van en tren en su viaje de dos, tres horas. Acabo de ver una cola para pagar inhumana. Imposible. Por ahí están viendo unas imágenes que lo hice un poquito escondido. Ahorita estoy frente a Game Boy Advance y sí que hay sus cositas. Primera vez, díganme, últimamente he enseñado mucho de Game Boy Advance en el canal. He pasado y siempre está vacío. Ahora miren esto. Y lo curioso es que toda la tienda está llena, pero guardaré silencio unos segundos. Sí, nadie habla, nadie hace bulla. Está todo lleno, ¿no? No se puede. Está demasiado. Sí, acá nada más ya está toda la gente ahí acumulada. No se puede ni avanzar. Los precios, pues como dije, surugaya tiene precios normales. No es que sean baratos para nada. Ya no existe un precio barato. 11.000, un Pokémon verde. Tiene un Itami ahí. Sí, la caja está un poquito adolorida. Y 11.000 yenes, pues serán unos 90 dólares aproximadamente. Por acá hay un poquito de PC Engine. Ya saben que es una consola mítica aquí en Japón. La única que le pudo hacer competencia a la Famicom. Y bueno, hay un apartado ahí razonable, ¿no? Xbox también. Hace tiempo que no veo tanto de Xbox. Y jueguitos como D2Rike, el Ninja Gaiden Black. Este sí es bueno. Pero también el precio ha crecido, pero de una manera coquetona. 5.480 yenes. Los juegos de Xbox, pues, nunca han estado tanto. Siento que ahora último está subiendo un poquito más. Por fin puedo entrar un poquito al apartado de lo que sería la Mega Drive. Que no estoy muy acostumbrado a ver tantos juegos. Y esto estaba full. O sea, no podía ni entrar. Ahora al menos ya tengo un pequeño espacio. Toda esta fila estaba llena. Y yo creo que ya se llevaron lo más tentador. El Fat Man. Uy, ese es el Tatsujin. Ese es un mata marciano, claro. Que nunca lo jugué en la Mega Drive. Pero sí es muladito nada más. Wow. 7.080 yenes. El Shinobi. Histórico, el Super Shinobi. 7.380. Super Nintendo por acá. Bueno, títulos cumplidores. Ojo, un puyo puyo. Hace tiempo que no veo el de Super Nintendo. Este Dragon Ball cada vez está subiendo un poquito más. Puede estar Fox 2.280 yenes. Hay juegos sueltos también de Famicom. Surabaya también es famoso por el tema de las figuras. Así que vamos a dar una miradita mientras se desocupa lo de los videojuegos. Que está full, full, full. Aparte que creo que mi esposa debe estar por acá. A diferencia de tiendas como el Hard Off o Hobby Off. Aquí se encuentran figuras un poquito más fuera de lo común. Un poquito más exclusivas. Surugaya se arriesga a ya vender de manera normal figuras sobre los 10.000, 5.000, 15.000 yenes. Cosa que en el Hard Off y en el Bug Off no. La gente siempre va a esas tiendas para ver cosas baratas y comprar lo más barato posible. Y aquí en el Surugaya sí es un poquito más el sentido de coleccionismo. Aunque eso no quita que puedas encontrar figuras a 600 yenes también. Ahorita vamos a ver un señor que tiene un cartelito. Ven ahí que tiene su cartelito. Es porque de ahí empieza la cola para pagar. Es decir, es todo esto. Todo esto hasta ahí al fondo. Más o menos una media hora haciendo cola para pagar. Para un ratito el video muchachos. Solamente para recordarles que ya está disponible en nervana.club. En donde van a poder ahí navegar y ver qué cosas les puede interesar. No se olviden hacer ejercicios con el carrito de compra. Para ver si les conviene el tema de envío. Ya que mientras más productos pues sería mejor. Y también invitadísimos están para que se convierten en miembros. Ya que ahí con solamente un dólar siendo de 8 bits. Se están ahorrando 10% de compras en la tienda online. Es decir, si compran artículos por valor a 100 dólares. Pues estarían ahorrando 10 dólares. Prácticamente todo el año de la membresía. Así que ya saben. Ya encontré a mi esposa. ¿Qué has agarrado? ¿Qué es eso? Ah, este es para mí. ¿Para ti? Sí, es maquillaje de la Kirby. Sí, ya me di cuenta. Y este de aquí es maquillaje de la Kirby. ¿El maquillaje de la Kirby? Y ese de aquí son como unas toallas. ¿Pero ese con el maquillaje de la Kirby será bueno? Sí, no sé. Sí, 470 yenes. No sé. Se te cae la cara, yo no sé. Tiene que hacer ese tipo de cosas en su Instagram, ¿no, muchachos? Yo creo que en su Instagram tiene que subir ese tipo de cosas que compra, prueba y ver si en Reels se le cae la cara o no. Oye. Y acá toallitas de Pikachu y Kirby. Seguro que las vendieron en algún momento en el centro Pokémon o fuera, no sé. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasó? Que yo estaba mirando donde está todo esto de Pokémon. Sí. Y un señor había agarrado esta toallita. Ya. Y la había dejado. Y te peleaste. Y de ahí agarró, como vio que yo lo estaba agarrando, lo quiso agarrar, o sea, quítarmelo de la manito. ¿Ah, sí? Sí. Me dijo, le dije que no. Era mío. Siempre quieren agarrar cuando uno lo agarra. Ahí recién quieren agarrar ellos. O sea, él lo había agarrado, lo había soltado. Lo había soltado. Tú lo agarraste. Y dijo, no, no, yo lo estaba viendo. Así. Increíble. Y un poquito más y le pega, seguro. Ahí está. Ese señor es. ¿Ah, el que está ahí? Sí. Ahora me va a escuchar. Pero complicado grabar acá, ¿eh? No se puede. No se puede. Uno, no sé si se puede grabar o no, ¿no? Y dos, hay tanta gente, pero tanta gente que es imposible. No pareciera, ¿no? Ahorita estoy intentando grabar en lugares donde no hay nadie. Y si nos vamos, ya no encontramos nada. Ah, sí, si nos vamos ya no se encuentra nada. De todas maneras, hacer la cola en media hora está un poquito complicado. Para que me entiendan más o menos cómo vienen a comprar, miren esto. La señora está con una maleta. Una maleta llena de compras. Una locura. Existen juegos míticos que marcaron historia. Para mí, uno de ellos es el Chrono Cross. La historia, el concepto, las luchas en parte, fue el primero que me enamoró un poquito del RPG. Está 110 yenes aquí. Lo he tenido que sacar de la zona donde están haciendo la cola, que no se pueden ni grabar ni agarrar prácticamente. Es una zona muy invasiva. Pero bueno, se puede encontrar ese tipo de cosas. Si lo vemos por dentro, pues está bonito. Yo pienso que está bien. No tiene el Spine Card, el lobby, pero para 110 yenes, eso ya no se ve así nada más. Y bueno, en esta vitrina que está al costado de la entrada, podemos ver cosita fuera de lo común. Ahí nada más está la entrada. Aquí tenemos juegos como el Pokémon Yellow, el verde, el rojo. El Dragon Quest de la Famicom, 13.600. Hace tiempo que no lo veía en un estado más o menos, al menos decente. El Rockman 2, 40.000 yenes. Ay, ay, ay. El Outlanders. Me acuerdo haber jugado este videojuego. Creo que nunca lo he mencionado en el canal. Si eres nuevo tal vez no lo sepas, pero en este canal hemos abordado un sinfín de juegos en nuestras búsquedas. Hemos contado un poco la historia de muchos de ellos, y algunos eran muy caros por lo malo que eran. Así es, aunque suene una broma, muchas veces cuando un juego tiene malas calificaciones, es bastante mediocre, no tiene muchas unidades vendidas, y por ende a través de los años, al haber pocas unidades en el mercado, se vuelven más costosos. Pues este podría ser el caso de Outlander. El juego salió en 1987, y es un juego de rol con acción, en donde tenemos que salvar a la princesa Cam. Pero toda esta historia no viene a raíz del juego, sino que ya existe previamente un manga del mismo. El manga se estrenó en 1985 hasta 1987, y se trata de una ópera espacial en todo el contexto de la palabra. Si no saben qué es un manga de ópera espacial, pues más que nada es un manga de ciencia ficción que explora todo lo que tenga que ver con aventuras del espacio. Ya sea las guerras, los romances, etcétera, etcétera. Le sacan el jugo a todo eso. El manga no fue tan exitoso, y el juego en peor medida recibió críticas, y una puntuación muy baja, pero a día de hoy miren a qué precio lo estamos encontrando. ¿Alguno al menos escuchó de él? ¿O escuchó del manga? Me lo dejan en los comentarios. Revisé por toda la tienda, muchachos. A ver, caja sorpresa, no hay. Se llevaron todas. Es así, no siempre se encuentran cajas sorpresas. Es complicado. Ya saben que tengo mi tienda online, nirvana.club, y este artículo es muy nirvana. ¿Por qué? Miren, 1360 está en descuento y son unos stickers, nada más. Unos stickers de 10 dólares. Pero, miren de qué año es. O sea, yo creo que esto es del año 98. Ah, 97. Ya vi, es del año 97. Es una reliquia. Estamos hablando que está a unos cuantos añitos de cumplir 30 años estos stickers. Entonces, para un coleccionista de Pokémon, yo creo que es muy, pero que muy válido. Algo que no me había dado cuenta aquí en la vitrina es que tienen una Virtual Boy, pero miren en qué estado, ¿ah? Ese estado está, no sé si decir impóluto, pero está muy, muy, muy bien. Eso sí, 41.890 yenes. El precio también está muy bien. Antes hubiera sido imposible encontrar a mi esposa en ese nivel de concentración para comprar sus artículos. Una locura el cambio. Te dejé afuera ahí, nada. Todo se llevaron ya. ¿Está todo vacío ya? Todo vacío. Increíble. Hay mucha competencia aquí. ¿Hay mucha competencia? Es. Increíble, es santo, hay competencia en todas partes del mundo. ¿Qué cosa? Ah, sí, sí, los vi. Sí, los vi, pero están caritos, ¿ah? Esos gachapones de Dragon Ball. Sí. Sí, más o menos 5 dólares cada uno, muchachos. Uy, qué bonito ese. Es como una... Está dentro de una cápsula, pícoro. 750 yenes. Este lo veo un poquito mejor, ¿ah? Por el tema de la presentación. Es un llavero bastante potente. Lo quiero. Sí, lo quiero. No, yo lo vi primero. ¿Qué cosa? Hay competencia hasta en mi familia. He agarrado una nueva canastita. ¿Quieres enseñar algo? Esas canastas que ven ahí le pertenece al señor o no sé, a alguien, pero las han reservado acá. Miren todas esas compras. Ya a esta hora, que ya pasó una hora desde que se inauguró la tienda, ya casi, no sé, uy, mi esposa. Botando las cosas. ¿Por qué tiras? Se cayó. Mira esto. Ah, un gachapón de Goku con su querubín. 850 yenes. Los gachapones cada vez están más caros. ¿Recuerdan que vimos un cronocross a un dólar? Bueno, acá ya vienen los cronocross de 600 yenes, unos 5 dólares. Hay otro que está un poquitito más. Este también creo que está... Ahí sí está. 1180 yenes. Es decir, ya casi 10 dólares. Varían, la verdad, los precios. Y bueno, estoy separando unas cuantas cosas. La colección de los Street Fighter 0. Algunos juegos de Dragon Ball para la PlayStation 2. Este mítico juegazo de Digimon Rumble. Que acá se llama Digimon Tamers. Este de lucha. Aquí el Xenoyers también. Y eso solo de PlayStation 1. Me falta pasearme por otras cuantos. Nintendo 64, Super Nintendo, Neo Geo. Tengo que lanzar el especial, pero también quiero incentivar a la PC Engine. Que es una consola muy buena, pero de ahí lo van a ver. Como gusto personal, compraré unas cuantas cosas de Dreamcast y Sega Saturn que me gustan mucho. Cuidado, señor. Y para la tienda también, pero yo sé que hay muchos que no tienen estas consolas. Pero quería enseñarles este artículo de acá, de Evangelion. Que la verdad, a mí me marcó. Es una de las primeras compras que hice cuando estaba en Japón. Porque vine con un mouse, con un pad. No sé si decirlo con unos postales o algo así, pero está bastante interesante. Ha subido bastante. 4.730. Creo que lo compré a 1.500 o 1.000 yenes. No recuerdo, la verdad. Pero miren, miren ese arte. Está increíble. Para un seguidor de Evangelion, está genial. Y ya no se ve tanto. Miren ese mouse. Y bueno, muchachos. Esta primera parte nada más era para enseñar cómo es una inauguración. Cómo los japoneses compran y todo eso. Después ya vendré para indagar exactamente en cada título, en cada videojuego. Contar un poco la historia. Así que déjenme en los comentarios de qué consola le gustaría que hable. De qué título. Ahí los leo. Y otro video haremos con las cosas que estamos comprando para la tienda. Para que estén atentos. Pero ya saben, nervana.club ahí en la descripción. Yo soy Gemu. La que está un poquito triste. Porque toda la gente dice que se ha llevado todo. Está cansada ya de tanta gente. Es la mujer sin rostro. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.